Fuera gorda ¿Yampuga? ¡Use puga! No me jodan Ustedes gorda es una yampuga ¡Eh! ¡Yampuga! ¡Eh! ¡Yampuga! Fuera Cuidado con esta caña que está la yampuga ¡Aquí está! Ahora sí ¿Yampuga? ¿Cómo te la ves? Mejor sacarla ¡Espuga que viene! 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 Para disfrutarla yo Y yo voy a grabar la La última de la temporada, tío ¡Aaah! La última polla ¿Eh? La última polla Aquí vienen 35 más ahora ¿Tú piensas lo que es un pescado, Javier? Claro, claro Toma Sácalo, sácalo Disfrútala un rato Siete Esa caña, porfi, que si se me cae Toma T dick T tout claro, es en el hábitat Siete, por favor, asegura mi Harley No lo intentes sacar, ¿eh? Ya. ¡Trabájala! Tranquila. Eh, cabrón. Esa es mi imagen, chaval. Me van a contratar en el Geographic Challenge. Oh, qué bonita. Contratado para el National Geographic, ¿eh? Oh, qué bonita es, tío. Déjala, déjala, trabajala. Va bien clava, tranquilo. Sí, poné. No, ahí no hay olas. Lo volcaremos. Aquí hay más gente, ¿eh? Uf. Sí, está bien enganchada, ¿no? Sí, está bien enganchada, tranquilo. No se va. Sí, que la llevas de la boca. No, 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 no. Dale hilo, dale hilo. La caña arriba, Javi. Aquí. Aquí no, aquí no. No. Del centro. No. Dale, que ya la tienes cansadita. Dale, tete, tuya. Javi, tú sí que sabes sacar una llampuga, tío. Ya verás qué vídeo voy a hacer aquí. Qué fotos. No, 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 no. No recojas, tío. Deja la caña en paz. Deja la caña en paz. Venilo, muerto. ¡Bien! Está bien clavado, ¿no? Vale. Puta madre. Javi. Ahora al fin, por eso. Hostia. Igual era la amiga.